Si estoy lejos de ti Me siento menos que nadie Y estando cerca de ti, junto a ti Siento que floto en el aire Solo tú y tu verdad Ciega en mi voluntad Y soy tan feliz, tan feliz Viéndote sonreír y en paz Nunca, nunca, nunca dejaré de amarte Tú eres el faro que me alumbra y me guía Los sueños y fantasías, mi vida noche y día Nunca, nunca, nunca dejaré de amarte Tú eres el faro que me alumbra y me guía Los sueños y fantasías, mi vida noche y día Una y mil veces mil Si se pudiera elegir Me quedaría contigo, contigo, amor mío hasta el fin Si estoy lejos de ti Me siento menos que nadie Y estando cerca de ti, junto a ti Siento que floto en el aire Nunca, 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 nunca dejaré de amarte Tú eres el faro que me alumbra y me guía Los sueños y fantasías, mi vida noche y día Los sueños y fantasías, mi vida noche y día Nunca, nunca, nunca dejaré de amarte Tú eres el faro que me alumbra y me guía Los sueños y fantasías, mi vida noche y día Nunca, 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 nunca dejaré de amarte Nunca, nunca dejaré de amarte Tú eres el faro que me alumbra y me guía, los sueños y fantasías mi vida no sería, nunca. Nunca, nunca dejaré de amarte, nunca, 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 nunca dejaré de amarte. Tú eres el faro que alumbra y me guía, los sueños y fantasías mi vida no sería, nunca.